¿Machismo? ¿Le ha tocado vivir situaciones de machismo? ¿No? Porque me interesa. Sí, mira, sí, en algún momento con una pareja, sí, que tuve, era un poco machista. Al principio, después ya cambió, pero... ¿Machista cómo? ¿No le gustaba, por ejemplo, que salieras con tus amigas? No le gustaba que saliera mucho. Si él estaba trabajando, yo no tenía que salir, tenía que estar en la casa. Ah, pero es súper machista el gallo ese. Que no usara mini, que no tapara, sí. No escote. ¿Cuánto tiempo duraste con él? Sí, como siete años. ¡Ay, ahí me quedo! ¡Por chale, va! Era un cantante, a lo mejor. ¿O no? Sí. Era un cantante. Era una mujer. Sí. Porque nada que ver decir que Leandro era... No, nada que ver, no puedo decir eso yo. No, pues le mandamos un gran saludo y un gran recuerdo a Julio Martínez también, que fue un gran comentarista deportivo. Sí, me pasó eso. A Leandro, ah, y era machista. Y en un momento tú le dijiste, ¿sabes qué? No, para la cuestión. Sí, ya, cuando me cansé, ya, por... ¿Y eso por qué por celos? No sé, ¿por qué pasa? Yo no sé, yo siento que un poco de inseguridad es la otra persona. ¿A ti te pasa otra? Si te pasa la pelota, le pasa la pelota a uno con el tema, nada que ver, po. Yo siento que es así. Es que, ¿sabes qué? A mí una persona una vez me dijo, él cree que tú vas a hacer lo que él hace. Ah, eso es. Y nada, inseguridad, eso es carerragismo puro. Entonces, hasta cuando yo como que reaccioné, dije, toda la razón, po. Dije, yo quizás algo raro ahí, no sé, y yo probablemente no... Y después con el tiempo eso sí cambió todo y fue todo para mejor. Qué bueno. El cambio, así que bien por él. Vamos con otro concepto. Tú nunca has sido así, Ramón. No, yo no, fíjate. Por ejemplo, es una pareja tuya, usa escote o algo. No, no. A ver, quiero probar estas galletitas, a ver si hay acá. Tiene mano el Ramón. Ramón, espero que no te hayas pasado tan mal. No, 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 yo me soné en mi casa. Vamos con la siguiente, el siguiente concepto. ¿Tenías ganas de volver a trabajar, Ramón? Sí, pues siempre. Qué bueno. Porque te queda harto todavía. Aborto. Un tema... Fuerte. Fuerte. Yo estoy a favor de la... Ahora que incluso soy madre, mucha gente dice que ahora que uno es mamá no debería estar a favor. Yo estoy a favor del aborto con las tres causales que se propusieron en algún momento. Estoy a favor. Creo que yo como madre soy la persona que decido en la situación tan angustiante que pueden ser esas tres causales. Exacto. Para decir qué puedo hacer con mi vida y con la vida de mi hijo. No estoy diciendo que un niño no tiene que nacer. Pero creo que yo soy la persona indicada, idónea para decidirlo, no otras personas por mí. Entonces yo estoy a favor del aborto. Es la libertad en el fondo de decidir en tu cuerpo. Sí, así es. Y de que las demás también decían cada una en su propia ley, en su propio momento. Porque las tres causales que son fuertes, no es de un tema de puro gusto. Ah, no, qué embarazo. No es así. ¿Cachai? Son tres opciones que son tremendamente fuertes. Por violación. Sí. Por el efecto que es inviable el tema de llegar a un buen puerto. Exacto. O por el peligro de vida de la mamá. Peligro de muerte. Claro, entonces, si son tres causales que son completamente que me incumben al máximo a mí como ser humano, como mujer, como mamá, siento que es una decisión que tengo que tomar yo. Yo corro el riesgo de todo. Yo asumo esta situación. Si no, yo creo que es algo que uno tiene que decidir. No los demás deciden por eso. Es algo mucho más humano que lo otro. Así es. Exactamente. Muchas gracias por la respuesta.